Una resolución del Ministerio de Agricultura generó una polémica al establecer el cupo de pesca de tiburones para el año 2020 que incluye las aletas de esa especie. Esta resolución que autoriza los cupos de pesca artesanal de tiburón en aguas colombianas e inclusive sus aletas es el centro de la polémica. En el mar Caribe, tiburón 125 toneladas. En el océano Pacífico, tiburón 350 toneladas. Sin embargo, algunos ambientalistas aseguran que incluir cantidades de aletas en el documento podría incentivar pesca masiva de tiburones y poner en riesgo la especie. Y lo que termina generando es que se vayan a pescar más tiburones y en realidad las aletas se vayan a exportar de manera ilegal. El jefe de la cartera de Agricultura revisará el documento y de ser necesario se harán ajustes para evitar malas interpretaciones. Ante la polémica, el ministro de Agricultura anunció que el documento será revisado. Nosotros buscando reglamentar y aumentar los controles para evitar el aletas en Colombia, pues digamos que nos salió por decirlo así, como dice popularmente, el tiro por la culata. Hubo una mala interpretación de la resolución y pues vamos a tener que reunirnos y revisar el contenido nuevamente. La próxima semana se reuniría el comité técnico para verificar el contenido de la resolución.